Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal ¡Aaah! Hoy voy a hacer un video que muchos están haciendo, que es como una moda de hoy en día ¿Qué? Estoy respondiendo a las 100 preguntas en 5 minutos pero yo voy a hacer 100 preguntas en 3 minutos para, no sé, como para no sé, wey entonces, hoy me va a estar acompañando mi BFF Valentina, que acá les voy a dejar su Instagram y él me va a estar haciendo las preguntas así que todo chido voy a poner el contador aquí en unos minutos pero en unos momentos va a estar con el número así que ¿Te gusta Itati? Sí ¿Estás enamorada? No, ¿qué es eso? ¿Te gusta el chocolate? Sí ¿Me amas? Sí ¿Te caigo bien? Sí ¿Qué cambiaría de tu vida? Sí No, ehm... muchas cosas ¿Le has deseado de la muerte a alguien? No ¿Me darías a alguien si pudieras hacerlo? No, obviamente no ¿Tu mayor miedo? Eh, la soledad ¿Qué es lo peor que has hecho? No sé ¿Qué es lo que no soportas de ti? Ha sido tan enojona y más encima por nada y eso ¿Has sido infiel o piensas hacerlo? No ¿Me carga la infidelidad? ¿Qué quieres estudiar cuando seas mayor? Odontología o diseño gráfico ¿Te has sentido utilizada? Sí ¿Alguna vez te has sentido enrollado? Sí ¿Ya está tu primer beso? Sí ¿Has consumido droga? No, me carga porfano ¿Qué piensas de mí? Pienso que eres una persona muy bacana y si te quiere ¿Alguna vez? ¿Última vez que te diste un beso? Hoy día ¿Algo que te afecte muchísimo? Que maltrate en el ancianito o sea, en general a todos pero más me llega ¿Qué te pone triste? Que mi befa se enojó conmigo ¿Tu mayor miedo? La soledad ¿Realmente y con toda sinceridad cuántas mejores amigas tienes? Tres ¿Cómo estás guapa? Bien, guapo, guapa Algo que... No Eh... Oli Oli Salada dulce Dulce mil veces Chile y Brasil Chile ¿A cuántos conciertos has ido? Cinco Santiago o Serena Santiago ¿Eres virgen? Sí ¿Te prefieres volar 5 kilómetros? Volar ¿O correr 100 kilómetros? Volar ¿Te has quedado sin confort? ¿Y en caso de que sí ¿Con qué te has limpiado? No, nunca me han pasado ¿Quién te gusta? Un niño ¿Cómo te cae la muerte? Bien ¿Tienes novio? No ¿A quién le temes? A la soledad ¿Estás enamorada? No, que sí ¿Quién te cae más mal del curso? Eh... Un niño Perro o gato Perro ¿Has estado con alguien de tu mismo sexo? No ¿Tienes fobia? ¿Cuál? Eh... Sí Eh... Soledad fobia ¿Quiénes tope? Eh... Ninguno Eh... ¿Cuándo nos vamos a juntar para comer gato-lates? ¡Ay! ¡Mañana! Tengo libre Llámame ¿Playa o valle? Pl... Valle Eh... ¿Primavera o tollo? Primavera ¿Verano o invierno? Verano ¿Perro o gato? Perro ¿De qué color es tu pelo? Eh... Café Eh... ¿Música favorita? ¿Cuálquiera de caminar y ardo? ¿Helado favorito? Eh... Muchos Muchos ¿Mejor amiga? Eh... Lavare ¿Segundo nombre? Francisca ¿Qué signo eres? Tauro ¿Cuántos años tienes? Trece ¿Están volviendo? ¡NOOOOO! ¡SOLTERO! Bueno y si les gustó demasiado, demasiado, demasiado este video Y si no les gustó igual Denle un like Suscríbanse acá abajo ¡Ah! Que me he pegado con eso Gracias Sofía Ah... Eh... ¿Cómo se llaman? Eh... O sea Yo Este video lo quería hacer hace mucho tiempo Y bueno El set O sea Hicimos muchas cosas para que este video funcione Así que yo creo que Vale la pena Porque O sea Miren esto Entonces Gracias Por ver este video completo Y si lo viste completo Comenta llamitas Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.